Raimundo Arreola, diputado por el Partido Revolucionario Institucional, además de presidente de la mesa directiva en este año legislativo. Dice que es hora de que el Estado retome la rectoría de la educación, que no es posible que la CENTE esté controlando la estructura administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado. Por el dedo sobre la llaga, Raimundo Ríoles más dice que es necesaria la intervención del gobierno federal. Así, que intervenga el gobierno federal ya para poner orden en la estructura administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado. Es lo que sigue y se debe de hacer. Escuche. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los michoacanos, todos los actores políticos, sumarnos por el bien de la educación, por el bien de los michoacanos, por el bien de la niñez y por el bien de los jóvenes de este Estado. Tenemos que exigir respeto a la ley, respeto al Estado de Derecho, nadie por encima de la ley que trasgreda intereses de la sociedad, pero también lo que es importante señalar, urge la rectoría del Estado en materia de educación. No es posible, no es posible que no se esté ejerciendo la rectoría, no es posible que el sindicato esté apoderado de la Secretaría de Educación Pública y sean quienes a su criterio y antojo manejen esa secretaría. Urge que hay una rectoría por parte del gobierno del Estado en materia de educación, para que ponga orden en las normales y para que las normales puedan tener las clases a las que están accesando de manera directa los 365 días del año y no que haya suspensiones cada rato sin que nada pase dentro de las normales. Urge también entonces una fuerte sacudida a la estructura de la estructura administrativa de la Secretaría de Educación del Estado. Urge, haz de cuenta, haz de cuenta que se requiere la intervención de la federación a efecto de que pudiera llegar a un gran acuerdo con el gobierno del Estado para que se dé una sacudida a la Secretaría de Educación Pública y pueda ser la rectora de la Secretaría de Educación Pública y no los sindicatos.